Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy muy bien. Yo hoy vengo a mostrarles unos regalitos que me llegaron de Naprolab. Naprolab es un laboratorio de cosmética capilar, así que todo lo de cuidado capilar, ellos lo tienen y lo tienen divino. Como todas las empresas colombianas que se esfuerzan tanto por realmente satisfacernos y por entregarnos productos que nos van a servir para nuestro cuidado. Así que les voy a mostrar la cajota, oh por Dios, la cajota que llegó. Ok, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Lo primero que tengo acá, wow, es que pesa mucho, es el coctel repolarizador, que si tú estás en mi canal desde hace mucho tiempo, sabes que a mí y ellos ya me habían mandado este coctel repolarizador. Es una maravilla, son tres frascos, están enormes, y ven el esfuerzo que estoy haciendo con la mano para sostener la caja, pesa muchísimo. Ok, también enviaron algunas botellitas, ya les voy a mostrar, déjenme saco todo, para que me rinda el tiempo. Ok, enviaron tratamiento aminoácidos y colágeno resistencia y elasticidad. Estos tratamientos que vienen en botellita no son enjuagables. Y este es un shampoo libre de sal para cuidar el color. Tiene antioxidante con filtro UV. Tiene vitamina E y provitamina B5. Ok, este es un tratamiento restaurador, queratina y vitamina E, fortalece y repara. Yo todo esto ya se los había mostrado en otro video, pero, bueno, nada. Estos tratamientos que son así en botellita, no necesitan enjuague, así que los puedes dejar en tu cabello y eso me parece genial. Este es un tratamiento de protección térmica, es decir, es un termoprotector y se llama tratamiento hidromix. Son dos hidromix, genial, genial, genial. Son dos hidromix y estos tres son el shampoo color, el de aminoácidos y colágeno y el de queratina y vitamina E. Estos perfumes para el cabello que me encantan, ustedes no tienen una idea de la fragancia de esto. Es delicioso, es súper fresco. Me los enviaron en el que a mí me encanta, que es Charmant Violet y dice cabello perfumado y brillante. Realmente, si tú lo perfumas, queda el olor todo el día y no te produce grasa, ni te opaca el cabello, no te quita el brillo, más bien te proporciona brillo. Entonces, bueno, de esos me mandaron dos y me mandaron este aceite que es una maravilla, este aceite de argan y jojoba. Yo lo he usado, ya he gastado dos frasquitos de estos. Este sería el tercero, pero además de eso, enviaron dos llaveros de Naprolab. Miren, esperen. Es que están en bolsita. Son así, dos llaveritos de Naprolab, que me parecen súper lindos. Y me enviaron, para empezar súper bien el año, calendario de Naprolab, calendario de Naprolab. Y aquí, pues, me da a ver, a conocer todos sus productos. Me parece súper lindo. Y ustedes dirán, ¿por qué le enviaron dos hidromix, dos perfumes, dos calendarios, dos llaveros? Porque todo eso, ¿y qué onda con todo eso? Pues quiero que ustedes se vayan enterando y vayan haciendo como el abrebocas y vayan, de pronto, ayudándome un poquito para que esto se pueda lograr mucho más rápido. Y es que estamos próximos a llegar en este canal a los 30,000 seguidores. Y Naprolab quiere unirse a la celebración de los 30,000 seguidores o suscriptores de este canal. ¿Y cómo se unió? Pues enviándonos regalos. De todo esto, puedo escoger lo que yo quiera para regalarles a ustedes. Entonces, obviamente, voy a escoger muchas cositas para regalarles a ustedes de aquí. Y esperemos a ver qué otras cositas y qué otras sorpresas de otras marcas pueden llegar y pueden ser también para ustedes. Mi anhelo es que es llegar pronto, pronto a esos 30,000 para poder tener como ya y soltarles toda la información y soltarles toda esta sorpresa que estamos planeando con varias marcas. Por ahora les puedo decir que si les gusta y si les parece chévere entonces, por favor, apóyenme dando like, compartiendo los videos y suscribiéndose. Solamente conseguimos que tengamos más suscriptores si ustedes como familia melocotona se unen a esto y nos ayudan a expandir el canal. Así que compartan el canal con sus amigas, compartan esos videos que les gustan y pues nada, esto lo envió Naprolab. Es un laboratorio de Colombia, obviamente, un laboratorio de cuidado capilar. Ustedes ya lo saben. Que ellos fueron quienes me regalaron el alisado permanente que fue el alisado Neom. Que ustedes lo vieron, que me quedó como divino. Y miren, de hecho, aquí detrás, en el calendario están las marcas que ellos manejan. Pues son como las marcas, los nombres que le han dado a productos que ellos sacan dentro de su laboratorio. Uno es Vivas, que son tintes. El otro es el alisado, que es Neom. Esta que es una línea masculina y es nueva. Esta otra que es también estimular la fibra capilar cuando has tenido caída de cabello así extrema. Yo estoy que me la compro, de verdad. Porque vi también como un testimonio de una persona que lo usó y fue increíble el cambio. Entonces, bueno, vender ampolletas y como una loción y todo eso, está súper chévere. Y la línea Natural Hair, que es esta misma línea que está acá. Dentro de la línea Natural Hair encontramos también el repolarizador y todos esos tratamientos que son de cuidado capilar. Entonces, bueno, el shampoo libre de sal y todo. No crean que son solamente estas botellitas. La marca maneja una botella mucho más grande, de más contenido. Y yo los he usado y me parecen fenomenales. Así que de aquí va a salir algo para ese sorteo de celebración de los 30 mil. Así que, bueno, espero que les haya gustado esto. Naprolab, muchísimas gracias. Como siempre, son muy, muy amorosos y muy generosos conmigo y sobre todo con los suscriptores de este canal. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y denle mucho like, muchos comentarios y compartan los videos para que podamos llegar muchísimo más pronto a esa meta y poder hacer esos regalitos y esa sorpresa realidad. Besos y abrazos. Bendiciones para todos ustedes. ¡Chao!